Como ya muchos fans de Gantz sabrán, esta muy querida obra volvió a tener un spin-off que lanzó su primer capítulo a inicios del 2020, lo cual ha despertado el interés de muchos, ya que hace un muy buen rato que no veíamos nada nuevo de Gantz en su formato de manga. Esta vez Hiroya Oku se ha centrado únicamente en el guión de este nuevo spin-off de su obra más famosa, y le ha dejado los dibujos al no muy conocido mangaka, Jin Kagetsu. Quien al parecer solo ha publicado una obra hasta ahora. No es sorpresa para nadie que a pesar de que muchos se encuentran felices y agradecidos de poder leer algo más de Gantz, por otro lado, esto ha traído una gran ola de confusión, simplemente por el título de la obra, o siendo más exactos por su premisa. Gantz. Eh, ese es el nuevo título de la obra, que es la primera letra de la palabra Edo, lo cual es un periodo en la historia de Japón, más específicamente, el Japón feudal. No me alargaré tanto y diré lo que todos pensamos cuando descubrimos cuál sería la premisa de la obra. ¿Cómo es posible? Si ya has leído Gantz, sabrás por qué me hago esta pregunta, pero si no lo recuerdan, permítanme refrescarles la memoria. Parte del atractivo de la obra original, ¿era saber que era Gantz? ¿Desde cuánto tiempo existía? ¿Y quién estaba detrás de todo? Estas preguntas fueron contestadas varios capítulos después, así que, para resumir y no alargarme tanto. Gantz es un producto creado por el hombre, más específicamente, fue un millonario alemán que, gracias a la información proporcionada por los Kami Aliens fue posible crear las esferas, las cuales vendió a otros millonarios que organizaron el juego de Gantz alrededor de todo el mundo. ¿Pero cuándo ocurrió esto? Según lo que cuentan los Kami Aliens en el capítulo 369 del manga, un sistema planetario estuvo al borde de la destrucción y fue la Tierra, la que fue elegida como destino de inmigración para que distintas razas alienígenas, al ver su planeta en horridas condiciones, decidieran irse a un planeta con condiciones óptimas para su supervivencia, lo cual empezó poco a poco. Esto ocurrió 30 años antes de que comenzar a la historia de Kei Kurono, tal vez mucho más atrás, lo cual nos haría suponer que la creación de las esferas se dio entre unos 20 o 30 años antes, o sea más o menos a finales de los años 70, ya que, como bien recordamos, la historia de Gantz transcurría en el tiempo actual, que para el año en que se publicó el primer capítulo del manga, sería el año 2000. Ok, una vez aclarado eso, ya es más obvio saber cuál es la incógnita de todo esto. ¿Qué carajos hace Gantz en el pasado, más específicamente en una época en donde ni siquiera había tecnología? En el video de hoy, voy a contarles algunas teorías sobre la nueva obra de Hiroya Oku, que, por cierto, es justo lo que los fans querían de un spin-off de Gantz, una nueva gran incógnita digna de teorizar, y que trae una brisa de aire fresco al mundo de Gantz, que al parecer tenía todos sus misterios resueltos. Más aún si lo comparamos con aquel no muy exitoso spin-off publicado en el 2015, al cual por cierto, ya le hice un video en el canal. Una vez dicho eso, comencemos. Teoría 1, es un mundo paralelo. Bien, esta teoría es de las más simples, y no tiene un trasfondo muy interesante por sí sola, plantea el hecho de que todo lo que estamos viendo en este spin-off, no ocurre en el mismo mundo que nosotros conocemos. O sea, Gantz, transcurre en una tierra paralela a la tierra de donde proviene Kulono. Esta es una teoría algo rebuscada, ya que, dado a la escasa información que hay hasta el momento, es imposible decir algo con claridad. El argumento por el que se sostiene esta teoría hasta ahora, es, obviamente el hecho de que Gantz, está en una época en la que aún no ha sido creado, por lo tanto, no tiene sentido que sean las mismas esferas creadas por el hombre que vimos en la obra original, sino que el origen de estas esferas sea otro, el cual, es desconocido por nosotros hasta el momento. Teoría 2, viajes en el tiempo. Esta teoría es la que más ha llamado la atención del público, ya que, pese a lo alocada que puede sonar a simple vista, debo admitir que tiene un trasfondo bastante interesante. La teoría nos cuenta que, luego de la casi aniquilación del mundo, y que todos en el planeta se enteraran que era Gantz y de donde venía, era obvio que el gobierno no podía permitir que un grupo de totales desconocidos se la pasarán asesinando aliens por las noches, con el uso de armas que son demasiado poderosas para que alguien sin ninguna experiencia en combate las ande manipulando. Poniendo en peligro no solo a ellos, sino también a todo aquel que tenga la mala suerte de estar en fuego cruzado sin saberlo, puesto que hubo un tiempo en el que nadie podía ver a los Gantzers, o percatarse de su presencia sin morir. En resumidas cuentas, el juego de Gantz, se había acabado para siempre y no volvería jamás, es muy posible que la nueva tecnología, fuese adquirida ahora por todos los gobiernos en cada país que Gantz hubiera operado, haciendo totalmente ilegal el uso de esta por ninguna compañía y siendo solo de uso militar. No obstante, igual que en el mundo real, habría personas que no pararían y tendrían la intención de seguir con el juego de Gantz, pero, ya que este era ilegal, de alguna forma, gracias a alguna compañía clandestina, crearían tecnología para viajar en el tiempo, con la ayuda de información extraterrestre, proporcionada por algunos alienígenas que aún no habían sido eliminados, y que aún se encontraban en la tierra, ya que al ser de otro planeta y tener tecnología más avanzada, podrían ayudar en el desarrollo de viajes en el tiempo. Todo esto claro, sin que el gobierno se enterase. Esto se haría con el único fin, de enviar las esferas al pasado, a una época muy alejada. Así podrían seguir con el juego de Gantz sin que el gobierno, se enterase y satisfacer su morbo, viendo a personas y alienígenas matarse entre sí. Debo admitir que esta teoría es bastante interesante, pero, como ya habrán oído, esta teoría le da una explicación a la aparición de las esferas, más no, a la de los aliens ni porque están allí también, ya que estos llegaron a la tierra muchísimo tiempo después. Hablando justamente de aliens, estos también tienen una teoría por sí sola, la cual le daría explicación a su estadía en la tierra, y también al origen de las esferas. Esta teoría es la de, los fugitivos. Apoyándose un poco en la teoría de los mundos paralelos, esta teoría nos cuenta que, todos los aliens que aparecen en Gantz, E, no son solo inmigrantes que quieren adaptarse a la tierra y vivir una vida tranquila, sino que son fugitivos que se esconden en la tierra. Cuando de fugitivos me refiero a que estos alienígenas, son criminales que han cometido atrocidades en otros planetas, y que son perseguidos por algún tipo de policía espacial, lo sé, suena muy ciencia ficción, pero recordemos a quien le encanta eso. Exacto. Esta policía espacial estaría buscando a varios criminales que se refugian en la tierra, lo cual haría imposible capturarlos a todos sin que la humanidad, que aún se encuentra con escaso desarrollo en tecnología, se enterase. Para pasar más inadvertidos, los aliens habrían organizado el juego, por decirlo de alguna manera, y así serían los humanos los que, se encargarían de matar a todos los criminales, que busquen refugio en la tierra. Esta loca teoría se apoyaría en el hecho de que los aliens vistos hasta ahora, presentan unas actitudes bastante agresivas, como si estuviesen enojados por ser descubiertos, atacando a cualquiera que vean, solo para asegurar su supervivencia o libertad. Honestamente esta teoría es la más loca, teniendo en cuenta las anteriores claro. El único argumento, si podemos decirle así, que tiene para sostener la teoría, es la actitud de los aliens, pero esto no confirma nada, es una teoría bastante rebuscada y disparatada, pero no por eso menos interesante y digna de mención. Ganse, cuenta hasta el momento con 14 capítulos, de los cuales tenemos muy poca información, no dudo que mientras más avancen los capítulos, se nos irán revelando nuevas cosas, pero, teniendo en cuenta el ritmo con el que los capítulos salen, el cual es mensual, habrá que esperar mucho para eso. Aún creo que es muy pronto para hacer teorías, pero entiendo la emoción. ¿Tú tienes alguna teoría sobre el origen de las esferas en Ganse? Si es así, me gustaría leerla en los comentarios, si el video ha sido de tu agrado, te invito a suscribirte y ver los otros, yo soy Mitenai, y nos vemos en otro video. Hasta luego.